Agosto del pasado año, restauración, cenas y el propietario del local de los nervios por la situación del restaurante. Mesas desatendidas porque su personal está contestando llamadas de última hora y clientes que se acumulan en la puerta esperando a que su reserva esté lista. Clientes descontentos porque la mesa que esperaban haber reservado está ocupada y en la que les han ubicado no les agrada. Y lo peor, pérdidas económicas por culpa de reservas que no se han presentado. Y con la arcaica gestión realizada, el propietario no es capaz de contactar con ellos. En definitiva, un desastre. Agosto del año actual, restauración, cenas y el propietario del local trabajando eficientemente tras implementar el uso de la mejor mesa. Las mesas están perfectamente atendidas por la optimización de las reservas a través de la plataforma y todas las reservas preparadas a la hora exacta. Clientes satisfechos con su mesa porque gracias al sistema 360 grados, con fotografía y vídeo, el cliente ha podido elegir la zona o mesa que más le gustaba. Reducción drástica de los no-shows por el prepago del depósito. Ahora está tranquilo porque aunque la mesa no venga, la reserva ya ha generado un beneficio. Como él, optimiza tu tiempo mediante un completo y avanzado sistema de reservas que se adapta a tu negocio. La mejor mesa. En definitiva, un éxito.